Hotel que contrató a hispanos para trabajo pesado les pagó de la peor forma. Les mandaron a la migra. Michael Zuriaga, un obrero residente de Chicago, estaba contento porque con su nuevo trabajo iba a ganar más dinero e iba a poder ayudar a sus hijos que viven en Ecuador. Así fue como aceptó una oferta que consistía en reparar el techo del hotel Gaylord Inn en Gaylord, Michigan. Le prometieron, según él, 130 dólares por jornada laboral. Sin embargo, nuestro hermano ecuatoriano asegura que para no pagarle a él y a sus compañeros de trabajo, alguien del hotel le llamó a las autoridades de inmigración para que los arrestaran. Nos dice Rack, es el apellido de la persona que los contrató, vayan a botar la basura que nos van a dar un ticket de la ciudad. Nosotros nos desplazamos del hotel, que serán unos 20 pasos, y llegó una silberado y otra color dorado y se baja en agentes de inmigración. Relató Suriaga a los colegas del mundo hispánico. El ecuatoriano de 28 años es residente legal en Estados Unidos y dijo que no tuvo temor porque tiene su green card. Sin embargo, sus compañeros de trabajo, dos de los cuales viajaron a Michigan con él desde Chicago, fueron arrestados. Al verlos a ellos que tratan de fugarse como animales, amigo, por los matorrales corrían, dijo Suriaga, lamentando la suerte de ellos. Entonces me daba una pena, mucha pena. Los nombres de los dos arrestados son Alfonso Hernández y Pablo Alarcón. Y a todos los hispanos, a todos los trabajadores, a nuestros hermanos migrantes, no se dejen. Si ustedes trabajan, les tienen que pagar. No se dejen. Hay que denunciar estos casos porque no tienen perdón de Dios, no tienen madre los de este hotel que le llamaron a la migra para que arrestaran a los trabajadores para no pagarles. Incluso ya después de deportados, Vicente, ellos todavía tienen derechos, ellos no pierden esos derechos. Y fíjate qué bueno que sale de la luz pública este caso y qué mejor aún, fíjate, a pesar de rescato algo de este caso trágico que podría pasar tanto en Michigan, en Nueva York, aquí mismo en Chicago, en cualquier parte de Estados Unidos donde la raza le anda entrando duro y macizo para ganarse su feriecita, Vicente, de la manera más legal posible, de la manera más decente, mejor dicho posible, Vicente. Sin embargo, qué bueno que uno de ellos sí era residente y ojalá que se puedan abrochar bien y bonito ahí al hotel, Vicente, y les pongan un demandón para dejar un precedente también en este país. Yo siempre sigo dando lata con lo mismo, Vicente. Creo que hasta que este tipo de casos y cosas salgan a la luz pública y sienten un precedente, no va a trascender esta información. Ojalá que este caso sea emblemático aquí en Estados Unidos para que también los dueños de negocios no se pasen de lanza con los trabajadores que humildemente llegan ahí a hacer su chamba. Y mientras tanto que corran al tipo este, al tal Rash, que no tiene un nombre, pues vamos, muy anglosajón. O sea, no estoy diciendo que sea totalmente inmigrante, pero a lo mejor este tipo es de origen inmigrante o fue inmigrante y ya es ciudadano, residente, y es el mismo el que llama a los agentes de la ICE, Vicente, Ricardo y público consentidor. Eso no puede ser. Todos estamos en esto, en este problema, en esta persecución terrible que están sufriendo todos los inmigrantes o todas las personas de color aquí en Estados Unidos. Todos la estamos padeciendo y este tipo, en mi opinión, debe perder su trabajo. Ojalá que así sea.